La decisión de haber aceptado la propuesta de San José ha sido muy clara para mí, ya que había tenido propuestas de otros lugares, de otros lugares del mundo. Pero bueno, las reuniones que tuvimos, el diálogo, un poco la filosofía también de este club ha hecho que me pueda inclinar y pueda haber decidido por aceptar esta propuesta, la cual me deja y me hace muy feliz. El mensaje para nuestro público es que ellos puedan disfrutar de lo que podamos llegar a ser nosotros. No soy de prometer cosas porque no me corresponde. Sí decirles que cada entrenamiento, cada partido, trataremos de dejar hasta la última gota de sudor para que ustedes, que son quienes pagan un boleto, para ver a su equipo, lo vean ganar, lo vean competitivo y se sientan identificados.